¿A quién le vas a cantar, boludo? Y acá estamos más solos que profias secas. Mirá, Isidro, vos de lo único que tenés que encargar, por favor, es de tocar bien la viola. Porque en cualquier momento, llega mi bebé. ¡Boludo! Tipo, no me digas que vos también vas a tener un bebé, te felicito. Ojalá que te salga sanito. Facha, ¿vos cómo venís? Sí, bien, va, más o menos, creo que perdí el compás. No te preocupes, Facha, tipo, boludo, yo en mi cartuchera, tipo, tengo uno de sobra. Chicos, por favor, no me defrauden, vos, Mike, ¿bien? Tomá, boludo. Bueno, chicos, ahí vienen, por favor. Por favor, que vienen las chicas. No, 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 no. Hola, morena. Este tema, vamos. Yo quiero un mapa para encontrar el tesoro de la felicidad. Yo quiero un mundo adonde escapar cuando no tengo ganas de hablar. Yo tengo plata, plata, plata de más, pero el sol no me puedo comprar. Yo tengo todo porque todos me dan y estoy solo sentado en un bar. Dame la fórmula mágica para que el alma calme su dolor. Esa poción tan valiosa que llaman amor, que llaman amor. Y me pregunto si encontraré mi destino cruzando su umbral. Porque la gente no alcanza. Porque la gente no alcanza a ver mi bengala en el medio del mar. Quiero esconderme, quiero pasar una noche que no tenga fin. Entre las piernas y una mujer que me besas hacerme dormir. 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 Sorrir. Solir. Solir. Survir. Solir. ¿Me gustó, Marina? Claro que me gustó. Nunca nadie me había cantado una canción así. Gracias. Boluda, tipo dale, anda agradecíle, tipo dale un beso, un abrazo, dale, dale. ¡Qué buena, Luchi! ¡Se lo merece! Permiso, ¿eh? Doctor Trump, ¿está bien? Doctor Trump, ¿está bien?